¡Hola! Bienvenidos de vuelta a este canal. El día de hoy pues no es mísero, normal. Digo que le vario mucho la verdad, pero pues digo no estoy sentada en un lugar con un fondo ya. Estoy en un baño porque el día de hoy les quería enseñar la diferencia de cuando decides rasurarte la cara y cuando no. Había grabado ya un video rasurándome la cara y así justo, justo, justo el día que lo grabé, ese mismo día Pau Lorencia subió el suyo. Y dije, oh, mmm, mmm, bueno. De todos modos yo siempre me enfoco mucho más al lado del maquillaje. Entonces les quería enseñar nada más cómo se ve una piel maquillada, maquillada con vellito y maquillada sin vellito. Lo único que agregué en este video, o sea, la razón por la que lo estoy volviendo a hacer, es que les enseñé como ya varias texturas. O sea, bases diferentes en cuanto a cobertura, en cuanto a textura, en acabado para que vean cómo se ve. Les agregué también cómo se ve el contorno, el blush, o sea, como que ya les metí un poco más para que vean bien bien cómo se ve un maquillaje con una piel libre de vellito y con vellito. Nada más para estar súper claros, no, no creo que sea necesario que te rasures la cara para tener un buen maquillaje o verte bien. Pero sí es algo que ayuda muchísimo. Yo la verdad no lo hago más que cuando voy a tener algo de verdad muy especial, o sea, algo así como la boda de mi hermana. O cuando hice la campaña de Palacio de Hierro, por ejemplo, ahí también lo hice. En el año y cachito que les llevo haciendo videos dos o tres veces máximo, me los he quitado y fue porque en ese lapso estaba haciendo las cosas que les digo, ¿no? Entonces no, no es necesario para que se te vea bien el maquillaje. No es algo que me moleste porque mi vellito es rubio, entonces soy muy peluda, eso sí, ahorita van a ver. A lo mejor no parece, yo me quito los vellitos de los brazos porque me molesta, que sí de verdad son muy peluditas, no me gusta cómo se ven. Y de la cara, pues no me molestan porque son rubios, sí son muchos, o sea, sí es así piel de duraznito literal. Pero pues tampoco me molesta tenerlo, solo los hago cuando realmente quiero que se vea súper, súper impecable la piel y el maquillaje y ya. Espero les guste este video, espero este sea un buen complemento para toda la información que les dio Pau. O si quieren saber como más información de diferentes técnicas de cómo rasgar el vello, cuáles son las consecuencias o los cuidados que debes tomar. Vayan al canal de Pau y vean su video porque sí fue muy completa su información en cuanto a eso. Yo aquí me voy a enfocar en maquillaje y ya. Entonces sin más, esperamos, les voy a empezar y espero les guste y lo disfruten. Me acerco porque acabo de descubrir por fin que mi cámara tiene un setting como por default que te suaviza la cara. Entonces cuando estoy lejos, como que suaviza todo. Por eso me acerco, si me acerco como que ya no lo puedo hacer para que vean mejor todo. Ya por fin lo descubrí. Pero ya estoy hablando para una nueva cámara padre que sí se vea todo bien, bien, bien y que no piensen que los estoy tratando de engañar. Ok, entonces tengo este maquillaje, obviamente lo voy a limpiar. Si es lo que les recomendaría hacer, tengan maquillaje o no, que limpien bien bien su rostro antes de hacer esto. Me lavo las manitas. Yo ahí me afán de hacerla en un baño porque bien lo pude hacer en otro lado, creo. Pero según yo sí va a ver más padre en un baño. Digo, esto no es como una rutina de desmaquillado así tal cual sobre esta horita. Pero me gusta usar o aceites o desmaquillantes que tienen, que son bifásicos. O sea que tienen como parte aceite, parte desmaquillante. Y este me encanta. Es de súper buen precio. Un dupe muy bueno del bifásil de Lancome, que también es muy bueno y es igualito así azul y bifásico todo. Este y el de Lancome me quitan absolutamente todo, nada más que este es más barato. Ahora sí, voy a limpiar bien bien. Sensibio para piel sensible. Es un gel jabón en gel limpiador. Limpiador buenísimo. Si eres de piel sensible, lo mejor que te puede pasar en la vida. Y con mi cepillito vibrador. Este es de Foreo. Para sacar bien 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 cualquier residuo de crema, maquillaje, lo que sea que haya en la piel. O sea, a pesar de que me desmaquillé con el aceite y todo. La espumita que sale todavía sale con color. Por eso hay que limpiarse bien. Digo, hay quienes traen desacuerdo conmigo, pero cuando la gente dice... Ay, es que el maquillaje me sacó granos. A menos que seas alérgico a algún ingrediente del maquillaje. Sí, puede ser, pero si no, más veces sí que no. Es porque no lo limpiaste bien. El maquillaje, imagínate, estás con él todo el día, estás en la calle, absorbe toda la contaminación, toda la mugre que te tocaste la cara, más tus aceites naturales de la piel. Obviamente es una puercada lo que hay ahí. Y si nada más tú te pasas una toallita, ay sí, me lavo así rápido, jaja, bye. Lo más probable es que tengas residuos de maquillaje, entonces te duermes con eso, entonces ahí es donde se crean bacterias y ahí es donde te puedes sacar granitos. Más veces sí que no, el maquillaje no te sacó granos, más bien fue la falta de saber limpiarlo de tu piel. Bien, con todo y mi cepillito, con todo y todo. Todavía salió, ¿ven? Hay que limpiarlo bien, hay que limpiarlo bien. Ahora sí, viene lo bueno. Este es mi gran artefacto que uso para quitar los vellitos. La verdad, la verdad, la verdad, antes de conocer que existía esto, o sea, de hecho no sabía que era común depilarse la cara. O sea, había visto que te depilabas el bigote o te sacabas ahí ciertos pelitos con las pinzas, pero no sabía que sí había una cultura de rasurado de la cara. Yo un día, la verdad, agarré y dije, ¿qué pasa si agarro un rastrillo? No sé por qué un día, creo que agarré y dije, me voy a quitar estos que son muchos y así me empecé a hacer. Y de repente vi que pues se veía entonces lo demás. Me empecé a hacer todo y yo así me sentía todo un hombre aprendiendo a rasurar. Y pues ya saben, ¿no? Está el mito de, no, te va a crecer más grueso. Pero de chiquita vi un programa, no era Mythbusters, era otro, que justo como que veían qué tan cierto eran los mitos. Y un mito que súper tiraron a la basura era que el vello crecía más grueso. Que lo que te hace pensar que el vello crece más grueso es que normalmente un vellito está en punta. Y cuando lo cortas va a crecer ya no en punta, sino redondo, o sea, más grueso. O sea, ya no está en la punta. Entonces eso es lo que te hace creer que salen más gruesos. Pero si tú lo dejas crecer al tiempo, lo vas a ver igual de grueso, igual de color, igual de todo. O sea, yo por ejemplo me quito los vellitos de los brazos y jamás en la vida me han crecido ni más negros, ni más gruesos, ni nada. Si eso fuera realidad, imagínense, cualquier persona que estuviera quedándose calva o que quisiera, no sé, más bello en la ceja o algo, pues te la rasuras y pues ya, ¿no? Pero no, no funciona así. Entonces pues por eso no me dio miedo rasurar, me dije, ay, no va a pasar nada. Y sí, efectivamente, no pasó nada. O sea, lo he hecho varias veces, no es algo que haga muy seguido, la verdad. Le estoy poniéndose una vasita nueva, ¿eh? Ahí está. Este se llama Dermaflash. Me lo compré cuando fui a Los Ángeles con Urban Decay. Entramos a una tienda y vi esto y dije, ¿cómo? ¿Existe una rasuradora de la cara? O sea, les digo, pensé que no era algo común. Entonces ya me la compré. Y lo único malo es que se supone que solo puedes usar una vez la navaja. Yo la verdad la uso como de dos a tres veces. Y ya tienes que comprar los repuestos y pues ya los vas cambiando. Y me encanta cómo se pone, nada malo por eso siempre. Y ya está. El caso es que viene una parte bien divertida, ¿eh? A los que les da como morbo, ¿ves? Estas cosas. Es padrísimo cómo se ve. No lo hago siempre porque pues como todas las veces que te rasuras, no sé, o las piernas o los brazos, las axilas, no sé. O sea, si te rasuras seguido vas a notar que tu piel se va a irritar también. O sea, vas a ver que se empiezan a inflamar los poritos o a lo mejor salen granitos. Creo que es normal. Creo que pues al final estás, no sé, tal vez exfoliando de más la piel y entonces la piel se protege de alguna manera. No lo sé. Entonces no lo hago seguido porque si lo hago seguido se empieza a irritar mi piel y me empiezan a salir granitos. Como de ocasiones especiales. Tipo así si va a ser tu boda o tienes alguna fiesta importante. O sea, un día que quieras que tu piel o tu maquillaje se vean súper lisos, súper brillantes, que se ve impecable la aplicación de maquillaje, que todo se vea bien fundido. Ese es el día para hacerlo. Yo no tengo nada especial, solo enseñárselos a ustedes y ya. Este es el Dermaflash. Viene con su cargador. Este de aquí tiene el plug, se conecta. Lo metes por donde está la navajita así. Lo dejas cargando. Tiene dos velocidades. Tiene esta y esta. Nada más, ¿ok? Entonces yo voy a usarla más fuerte. Y se supone que lo tienes que ir haciendo en ligeros toquecitos. No tienes que hacer presión a la piel, solo tienes que dejar que el aparato haga lo suyo. Pero les digo que a los que les da morbo les va a encantar esto. Voy a hacerle zoom. ¿Ya vieron? Yo sí soy muy peluda y tengo el fussy hair que se dice, es como el pelito que tiene el durazno. Así, por todos lados. Tampoco me lo quito seguido porque pues al final es algo que protege tu piel. No me molesta, les digo. Nada más, cuido de agarrarme la patilla para no llevármela. Esto también sirve como exfoliación. O sea, me va a quitar la piel muerta que esté en los granitos que ya están secos. Y sí lo paso como varias veces porque siempre se quedan unos cuantos ahí, como pueden ver. Digo, no todo es pelo. Mucho también es piel muerta. O sea, la piel muerta también se ve como algodoncito. Así se ve. Digo, a mí no me da asco, pero yo sé que muchos van a decir como... ¡Qué asco! Si quisieras como una solución más permanente. O sea, si eres alguien que sí le molesta tener vellito o es más oscuro. Entonces mejor si ya te recomiendo que te vayas ya por láser. Para no estar haciendo esto porque te digo que al final sí lo haces seguido y rita. Ah, en el video que vi... Ah, porque vi un tutorial antes de usarlo, obvio. Si te dicen que como que estires la piel. Ok, listo. Ya están los dos lados. Entonces antes de cualquier cosa voy a hidratar a mi pobre piel. Lo ideal, lo ideal sería que yo no maquillara mi piel. O sea, me esperaría como, no sé, unas horas. O sea, lo ideal sería que lo hiciera como en la noche. Primero marivadesco. Hay uno de la banda que es muy famoso. A mí me gusta este. Este es de hierbas y agua de rosas. Con aloe. Y aloe es justo lo que necesito ahora. Algo que calme mi piel. Digo, esto en la vida real no te pasa nada. No molesta. Les digo, no es necesario hacerselo a menos que quisieras como verte súper espectacular un día y ya. Pero en las fotos, por ejemplo, sí se ven. O sea, y sé que a la hora de retocar al retocador le cuesta más trabajo retocar cuando hay vellitos. Porque no es algo que puedas clonar muy fácil. Como los vellitos tienen una dirección y van hacia un lugar. Si hay un granito ahí, por ejemplo, quitarlo es difícil hacer que se vuelva a ver la textura de vellitos. Porque como que la rompiste. En cambio, si la piel está lisita, lo único que hace es quitarlo y ya. Lo clona con otra parte de la piel o le mueve ahí, no sé. No es tanto la navaja lo que me irrita, sino el pasarlo tantas veces. Pero si no lo paso muchas veces, de repente como que me quedan parchecitos. Y como es difícil verte hasta acá, como que siempre le estoy pase y pase. Y aquí es donde más tengo. Este, digo, lo traigo así, es mi travel size. Pero es el tóner de Caléndula de Kiehl's. Les voy a poner una fotito para que sepan cómo se ven. Me encanta porque hasta tiene como ahí las florecitas de Caléndula volando. Oh, se siente súper rico. Y me ayuda justo. Ya un día les enseñaré como mi rutina de skin care. Oh, ya que se calmen un poco estas cositas de aquí. Que ahí van, que ahí van, la neta. Estaban mucho peor. Ya, ya me había preocupado así. Tengo ovario liquístico o algo así. Ahora voy a poner vitamina C. Y la voy a poner en una versión mucho más acuosa, menos quelosa. La piel ya no tiene como su vellito protector, obviamente. Súper cuido ponerme bloqueado solar y retocarlo porque si no, pobrecita. Este creo que también lo pueden usar así como para cejas. O así como entre las cejas si quieren. Lo pueden usar en cualquier lugar. Que no quieran como rasurarlo, o sea que sea sensible. Y por último, este suero hidratante intenso. Que tiene piñas, ceramidas y provitamina B5. También es como un suerito. Y voy a dejar que se absorba un poco antes de poner el humectante. Que creo que ya se absorbe todo bien. Entonces voy con el humectante. Este igual es de Kiehl's. Se llama Ultra Facial Cream. Este humectante es para ayudarme a sellar un poco todo lo que acabo de poner. Que me ayuda a mantener toda la hidratación adentro de la piel. Prácticamente son los productos que uso porque hay algo que aprendí muy a la mala. Que no tienes que estar cambiando tu skin cada rato. Como a mí me llegaban muchas cosas. Yo me embarraba todo. Y esa fue una de las grandes razones por las que empezó este problema. Entonces lo aprendí a la mala. Yo por mí pondría bloqueador y me quedaría así todo el día. Pero el chiste de este video es enseñarles cómo se ve el maquillaje. Entonces es lo que voy a hacer. Nada más voy a esperarme un ratito a que todo se absorba bien. Como para que cuando yo limpie la base tampoco me esté quitando todo otra vez. Ok, entonces. Para empezar van a notar que la aplicación es. Es divina, hermosa, preciosa. Que todo así. Los van a sentir más suave. Les va a costar menos trabajo difuminar. Todo es mejor. Vamos con todas las bases de nuevo. Esta es la mesh. Esta base es de mis favoritas. Es muy cara. Es muy cara. Pero en mi opinión vale cada centavo. A mí me encanta cómo huele. A mí sí me gusta que huelan. Pero hay gente que no. Si no te gusta que las bases huelan esta base no es para ti. La razón por la que es tan cara es que está infusionada con el extracto de alga. Que es como su sopa mágica para cuidar la piel. Y lo que me gusta es que te deja. O sea, te cubre muy bien y te deja una piel así divina, hermosa. Con un glow perfecto. Ni mucho, ni poco. Se sella bien. No se mueve. No se ve textura en la piel. A mí me gusta mucho. Esta es la Double Wear Water Fresh. No es la original. Es un poquitito más ligera. Y estoy limpiando mi brocha entre base y base para que no sea ahí un mezcladero de texturas. Y puedan ver bien la textura de la base real. Mi obsesión últimamente es la de NYX. Me la mandaron. ¿Quién es mi nombre? Es la 04, dice. Esta Double Wear es una cobertura media también. Es súper natural sobre la piel. O sea, es casi imperceptible. Tiene un acabado un poco mate a tercio pelado. Se ve muy bonita durante el día. O sea, va transicionando muy bonito. No se ve ni seca ni grasosa. O sea, se ve como atercio pelada con un ligero brillo en la piel. Y eso lo he visto también sobre pieles grasas. También es construible. O sea, la puedes poner más capas para hacer más cobertura. Si así lo deseas. Mi recomendación es que no la pongas con Beauty Blender. Porque como es más líquida, mejor ponla con una brocha o con los dedos. Y ya con una Beauty Blender ya le puedes dar como el acabado final. Ahora va Fenty. Fenty ya saben que es de mis favoritas. Se convirtió en una favorita. No empezó así. Pero fue evolucionando al punto que de verdad le gusta muchísimo. O sea, cuando se me acaba el bote, sí, la voy a recomprar definitivamente. Es súper cubriente. O sea, esto así ves como el acabado. O sea, sí cubre luego, luego. Es una cobertura alta. Es rara porque mucha gente no le gusta porque dice que le seca mucho la piel. O que se le ve craquelada. A mí, a mí en particular, me gusta mucho cómo se ve. Es mi go-to hoy en día. Es mi go-to hoy en día. Se ve tan bonita que hasta no la quiero quitar. Ahora voy a poner NARS. Esta es la Natural Radiant Longwear. Cubre muchísimo también de entrada. Y tiene un acabado mate. Nada más no tan mate como Fenty. Es como más luminoso el acabado. Como dije el nombre radiante, así. Pero sí se agarra, ¿eh? No es una base para nada ligerita. Ni que no te va a cubrir. O que no se va a adherir a la piel. No, sí se pega muchísimo. Esto es como de uso rudo. O sea, así de... Así que voy a estar mucho tiempo en un lugar. Entonces, vamos a mirar. Hola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Altísima la cobertura, pero cubre lo suficiente, o sea, las marquitas rojas, las rojeces de la nariz o de la barbilla, todo eso lo alcanza a cubrir perfecto. Si ya es algo muy, muy fuerte, por ejemplo, una mancha, pequitas, si se llegan todavía a transparentar, empieza súper líquida, o sea, yo pensé que... ¿Por qué me estoy haciendo al frente? No. Empieza muy, muy líquida, o sea, pensé que se iba a quedar así como con el acabado luminoso todo el tiempo, pero después de un ratito, como que se absorbe y se sella, se hace mate. Mate natural, o sea, que se ve medio aterciopeladito, pero no es tal cual aterciopelado, o sea, para mí una piel mate natural es cuando la piel está así, sin maquillaje, o sea, que todavía tiene como reflejos de luz, pero no brilla tal cual, así la deja. Se está convirtiendo poco a poco de mis favoritas, y ya la estoy agarrando un poco a los colores, porque la que usé en mi video de bases la usé súper blanca, ya, ya vi cuál soy, soy 1.5N, y el otro creo que era 0, o algo así. Me la turbobole. No sé si ustedes lo vayan notando ahorita ya, desde ahorita, pero yo sí lo veo. O sea, yo sí veo que se ve una piel muchísimo más terza, pareja, y a la hora de poner el maquillaje no estoy tanto tiempo difuminándolo porque no necesito penetrarlo en los vellitos. Es como cuando te lo pruebas en la mano y así se ve perfecto, así. La última es una base en crema, es este de Tom Ford. A mí lo que me gusta mucho de las bases en crema es que simulan muy, muy bien el acabado natural de la piel. Y estas sí las pongo con esponja, porque siento que ayuda justo a aplanar muy, muy bien esa textura y que se vea de verdad como una segunda piel. Cuando la pongo con esponja, con esponja, con brocha, es más probable que se vean como las rayitas de las esponjas, de las brochas. Es una cobertura media-alta, o sea, la puedes construir también. La mayoría de las bases en crema son esa cobertura, a excepción de los Derma Blend, de Kryolan, o Kryolan, como le digan. Y lo que me gusta de esta, esta en particular, esta Tom Ford, es que puedes poner y poner y poner y poner y poner y jamás se va a ver pesado. Ahora, la característica de las bases en crema es que nunca secan realmente sobre la piel, siempre se ven así, frescas. Por eso se ven tan naturales, porque nunca se secan, entonces la piel siempre tiene un brillo muy, muy natural. Si quieres que duren mucho, mucho, o sea, de que tienes un evento o algo, sí te recomiendo sellarlas. Lo ideal sería con un polvo suelto. Y ahora sí va el contorno, les voy a hacer zoom para esto. Entonces mi contorno, ya saben, el de siempre, Mocha de Fenty. Les digo que aquí es donde veo la real diferencia cuando una piel tiene vello y no. Se difumina súper fácil, no te deja como súper marcado, no se ve lodoso, porque luego eso es lo que ocasiona que se vea lodoso o algo, como la textura que hay abajo también. Un poquito de hula, es mi travel size de hula. Blush, este es el Coral Cove de Milani. Si se preguntan dónde pueden comprar este, es muy buena pregunta, no lo sé. Yo me supongo que en Amazon lo encuentran sin ningún problema, porque en Amazon sí pueden encontrar los repuestos de estos. Creo que el repuesto así de cuatro cuesta como mil pesos, como 50 dólares. Si no es muy barato, por eso les digo que intento, una, usarlo solo en ocasiones especiales y dos, usar la navaja por lo menos dos veces. Y este, este les digo que yo supongo que lo pueden conseguir ahí, pero si no, seguramente hay mil variaciones de este mismo y hay mil maneras de que lo pueden hacer, o sea, no necesitan este tal cual. Si es algo que les da un poco de nervio a hacer ustedes mismos, pueden ir a que se lo hagan. El tratamiento se llama, creo que, Dermapilling o algo así se llama. Lo hacen con un bisturí, bueno, cuando yo vi cómo lo hacían, lo hacían con un bisturí. Y pues sí, es para quitarte los vellitos y más que nada como para exfoliarte bien, bien la piel. Es más como un tratamiento de cuidado de piel que un tratamiento así de, ay, me voy a quitar mi vello ya. También he visto que lo hacen con hilo, también qué dolor, pero he visto que lo hacen con hilo. Y pues ya las muy hardcore, bueno, no, no sé qué dola más si la depilación o el hilo, pero también he visto que lo hacen con cera para depilar. De esa cera que es muy suavecita, que es nada más para el bigote, también he visto que se lo hacen. Si quieren ir como un profesional a hacerlo, lo pueden hacer. Pero pues esto está pensado para que lo hagas en tu casa, nada más para que te quites el vello y te quita un poco el residuo o piel muerta que tienes y ya. Pero ahora sí, eso ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado y les haya sido de ayuda y los veo muy pronto en el siguiente video. Adiós.